Hola amigos, déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Para Selena con amor. Capítulo 6 Nuestros primeros meses como esposos. Al día siguiente, Selena y yo nos mudamos a su apartamento en Corpus y comenzamos nuestra luna de miel. Unas horas después de que habíamos llegado, su padre apareció en nuestra puerta. La expresión de Abraham era enigmática. Se me enfriaron las manos y el corazón me latía con fuerza. Estaba decidido a ser amable. Después de todo, se trataba del padre de Selena, pero no estaba dispuesto a invitarlo a entrar. ¿Cómo podía confiar en este hombre, que no había hecho otra cosa que lanzarme insultos desde que se había dado cuenta que amaba a su hija? Según lo veía, en el peor de los casos, Abraham me aceptaría, sin aceptarme realmente, si entienden lo que digo. Tal vez me diría que regresara a la banda para tener contenta a Selena. Sin embargo, también era muy probable que me tratara como a un miembro de la familia cuando Selena estuviera presente, aunque de otra forma siguiera tratándome con indiferencia. Por consiguiente, fui amable pero reservado con Abraham cuando llegó. Ya no le tenía confianza, como tampoco él a mí. Selena se quedó en el apartamento mientras Abraham y yo hablábamos afuera. Nunca le pregunté después si sabía que Abraham iba a venir. Siguió viniendo con frecuencia después de que nos casamos. Simplemente llegaba sin avisar, por lo que es posible que ella no tuviera la menor idea de que Abraham iba a venir. Yo había esperado lo peor, por lo que me sorprendió cuando Abraham no se molestó. No dijo nada desagradable. De hecho, comenzó con una disculpa. Si hubiera traído un sombrero puesto, probablemente se lo habría quitado y le habría dado vueltas y lo habría estrujado entre sus manos. No he debido comportarme como lo hice, dijo. Espero que sepas que solo estaba protegiendo a Selena. Te dije que lo sabía, pero que aún estaba ofendido y dolido. Siempre que estábamos de gira, yo pasaba más tiempo contigo y con tu familia que con mi propia familia, le recordé. Ya me debías conocer. Jamás haría nada que hiriera a Selena. La amo. Él la sintió aceptándolo aparentemente. Luego, Abraham adoptó una actitud de negocios, la modalidad en la que se sentía más a gusto. ¿Volverás a la banda? Me preguntó. Yo habría podido negarme. No solo por llevarle la contraria, sino porque realmente estaba contento presentándome en San Antonio con Rudy y Albert y trabajando como músico independiente. ¿Quería realmente toda la carga que significaría volver con los dinos y la familia Quintanilla? Sin embargo, una vez más, procuré ver las cosas desde el punto de vista de Abraham. Debió haberse sentido humillado y furioso al saber que Selena y yo nos habíamos casado a escondidas, porque él no tenía idea de la verdadera naturaleza de nuestra relación y ni siquiera sabía cuánto tiempo habíamos estado saliendo juntos. Después, tuvo que haber sido un golpe muy duro para él que personas extrañas lo llamaran para decirle que su adorada hija menor, esa luz de sus ojos, con el potencial de una superestrella, había actuado en contra de sus deseos y se había casado con un guitarrista de pelo largo que él no consideraba digno de ella. Decidí que, si el padre de Selena se comportaba de manera tan profesional mientras que sin lugar a dudas todas sus emociones se agitaban en su interior, yo también podía hacerlo. Además, sabía que Selena estaría muy contenta de que yo volviera con los dinos. Volveré si lo deseas, le dije. Todo depende de ti y de A.B. Selena quiere que estés en el grupo, dijo Abraham en tono gruñón y me abrazó un poco tembloroso por la emoción. Al sentir el temblor de su cuerpo volví a darme cuenta de cuán devastado debió quedar Abraham al descubrir que Selena se había ido en contra de sus deseos y cuánto le debió haber costado venir hasta aquí y aceptarme en su familia. Selena era su bebé y sé que la quería más que a su propia vida, pero Abraham se había disculpado y se esforzaba por hacer cuanto fuera posible para que nuestra relación fuera buena, tanto dentro de la familia como dentro de la banda. Yo lo respetaba por eso. Entramos los dos al apartamento. Selena y Abraham se abrazaron durante un largo rato. Ella empezó a llorar y él también. Lamento haberlos llevado a esta situación, dijo al fin Abraham. Sigamos adelante a partir de ahora. Continuaremos haciendo lo que estábamos haciendo como banda y olvidaremos este escollo en el camino. Nos abrazamos, nos disculpamos y acordamos seguir adelante. Afortunadamente lo hicimos, porque las cosas estaban a punto de despegar en la escena musical para Selena y los dinos. Para celebrar nuestro amor, decidí rendirle un tributo especial a Selena con mi guitarra favorita. Era una guitarra blanca Jackson Soloist. Fue la primera guitarra eléctrica que compré y era considerada como la mejor de lo mejor. Además, hacía todo lo que yo necesitaba que hiciera. Incluso cuando cambié a otra, una guitarra mejor. Una Fender Stratocaster. Siempre tenía la Jackson como guitarra de respaldo en el escenario y todavía la tocaba de vez en cuando. Una noche, Selena y yo estábamos haciendo una presentación en Austin cuando mi buen amigo Tony González vino a vernos. Tony era un artista. Había diseñado y pintado varias camisas para mí. Cuando vino a vernos al autobús después de la presentación, me trajo una camiseta con un retrato de Selena pintado en ella. Eso me dio una idea. Siempre había querido una guitarra artísticamente decorada, pero no quería nada que proviniera de una producción en masa. También quería escoger la decoración que debía simbolizar algo importante en mi vida. Le dije que quería que pintara el retrato de Selena en la superficie blanca de la Jackson. Cuando Tony aceptó, comencé a desarmar la guitarra ahí mismo, en el autobús. Selena llegó y me vio con un extraño en el autobús. Tenía un destornillador en mi mano y la Jackson estaba desarmada con todas las piezas sobre la mesa. Selena contuvo la respiración. Chris, ¿qué le pasó a tu guitarra? Le presenté a Tony y le dije. Tony es un gran amigo y es un artista. Hace tiempo que nos conocemos. Mira, le mostré la camiseta pintada por él. ¿Tú hiciste eso? Selena examinó la camiseta y quedó realmente impresionada. Sí, dijo Tony. Es muy tímido y jamás le habría mostrado nada, pero quedó muy contento con su reacción. Le pedí que decorara mi guitarra. Le dije. Selena se quedó mirándome pensando que estaba loco. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Tony dijo. Entonces, ¿qué quieres, Chris? Ya sabía que quería un retrato de Selena. También se dio cuenta de que no debía decirle a ella lo que iba a hacer. Sorpréndeme, le dije. Haz lo que debas hacer. ¿Qué vas a pintar ahí? Bien, es solo un dibujo negro sobre blanco. Nada muy llamativo. Ya había quitado la tapa delantera de la guitarra. Se la entregué a Tony y guardé todas las piezas de metal pequeñas y las cuerdas en una bolsa plástica. Cuando volvimos a presentarnos en Austin, Tony me trajo la guitarra con un magnífico retrato de Selena en ella. Arme la guitarra a escondidas, mientras Selena se vestía para la presentación y luego simplemente llevé la Jackson al escenario y la puse en el soporte como mi guitarra de respaldo. Cuando ella salió, le dije. Mira, quiero que veas lo que hizo Tony. Señalé hacia la Jackson. Selena se tapó la boca y abrió desmesuradamente los ojos. Se deshizo en sonrisas y realmente no sabía qué hacer. No puedo creer que hayas hecho eso por mí. ¿Ves? Te dije que Tony era un gran artista. Le respondí. A Selena le encantó la guitarra. A decir verdad, me sentía un poco raro al principio, al tocar la Jackson, porque nuestro matrimonio era aún muy reciente, pero después de un tiempo me sentí muy orgulloso. A nuestros fans también les encantó la guitarra. Me tomaban fotos mientras la tocaba o simplemente la fotografiaban en su base. Cuando Tony me trajo la Jackson, trajo también un regalo para Selena y para mí. Un cuadro de un metro por uno treinta de la cara y la mano de Selena hecha en negro, gris y blanco. La pintura era perfecta y concordaba con nuestro estilo de decoración Art Deco. La colgamos encima del sofá, entre un par de lámparas de piso altas con pantallas redondas de vidrio ahumado. Cuando bajábamos la intensidad de la luz, lo único que se veía en la sala era el rostro de Selena. Todavía atesoro esa pintura. En el mundo tejano, los grupos sacaban álbumes a intervalos muy cortos. Nosotros no éramos la excepción. La familia Quintanilla tenía una increíble ética de trabajo y yo seguía aprendiendo mucho de A.B. Podíamos sacar un álbum en un mes o menos, y eso incluía componer las canciones, hacer los arreglos, producirlas y grabarlas. Hay formas sencillas de tocar la música tejana, pero no dejábamos de incorporar nuevos sonidos. Yo era un guitarrista lo suficientemente bueno como para poder tocar acordes inconclusos, notas sostenidas y una enorme variedad de ritmos. Aunque trabajábamos con un cierto género de canciones, yo me parecía a A.B. en el sentido de que siempre quería inventar algo nuevo y hacer algo distinto. Básicamente estábamos dispuestos a iniciar un álbum en cualquier momento, alquilábamos el estudio por una semana y grabábamos todo el álbum de una sola vez. Durante las semanas previas a esa etapa, perfeccionábamos las canciones en el estudio del dormitorio de A.B. Vivía en una casa contigua a la de Abraham. En el estudio había que grabar las pistas instrumentales y vocales de forma independiente y de principio a fin antes de poder mezclarlas. Si nos equivocábamos en alguna, teníamos que volver a empezar a grabar. Durante mi primer año con los Dinos sacamos un álbum con las antiguas canciones de Selena porque los de Capitolemi las habían comprado del sello anterior y querían que se grabaran. Para ese álbum, grabamos las canciones tal como habían sido compuestas originalmente. Yo me limitaba a tocar la parte de guitarra que ya se había hecho antes. No quería ser dominante. Estaba siendo lo más fiel posible a los sonidos de guitarra que tenían originalmente en esas canciones, hasta el punto de que la mayoría nunca se daría cuenta de que se trataba de un guitarrista diferente. Pero al crear Entre a mi Mundo en 1992, rompimos ese molde y desarrollamos sonidos totalmente innovadores. El álbum llegó a los primeros lugares y obtuvimos un disco de oro en muy poco tiempo. Mi canción favorita de ese álbum, Como la Flor, fue escrita en Big Berta por Ricky y A.B. mientras estábamos de gira a finales de 1991. La canción es sencilla. Una melodía nostálgica con una letra muy sentida que cuenta la historia de alguien que vea su antiguo amor con otra persona y debe irse. Ella le desea la mejor de las suertes y compara su amor con Una Flor que se marchitó y murió. Como la Flor fue la primera canción de Selena como solista que realmente alcanzó el éxito, sobre todo en México. Se convirtió en un favorito de sus fans y en una de las canciones que llegaron a ser como la firma de Selena. A Selena le encantaba cantar todas las canciones que componíamos, pero probablemente Como la Flor fue su favorita. A medida que se hacía más popular, comenzamos a abrir o cerrar nuestras presentaciones con esa canción en especial, haciendo que los fans cantaran el coro, ¡ay, ay, ay, cómo me duele! Entre más popularidad alcanzaba la canción, mayor era nuestra comunicación con el público. Aunque la canción Como la Flor me agrada, no creo que pudiera haber llegado a ser tan popular si Selena no la hubiera cantado. No es la música ni tampoco la letra lo que hace que una canción sea especial, es la emoción en la voz de Selena. Siempre que cantaba Como la Flor, esa emoción se transparentaba y era real. La he oído en la voz de muchos otros cantantes desde entonces, pero nadie llega a conmover los corazones del público con ella como lo hacía Selena. Entre a mi mundo nos llevó rápidamente a un nivel totalmente distinto en el ámbito de la música. El álbum fue número uno en la lista de álbumes mexicanos regionales de Billboard y fue reconocido como el Álbum Regional Mexicano del Año. Más importante aún, este álbum entró a la lista de Top Latin 50. Lo habíamos logrado. Emi nos consideraba ahora como un grupo comercial. Fue una de las épocas más felices de mi vida. Estaba tocando música, Selena y yo estábamos casados y aún locamente enamorados y la banda estaba a punto de ingresar al mercado internacional. Claro que, debido a que todos habíamos pasado por épocas muy difíciles, nunca dejamos que el éxito se nos subiera a la cabeza y no dimos nada por sentado, sobre todo Abraham. ¿Que tenemos un éxito número uno en las listas? ¿Y eso qué? Decía Abraham. Cualquier payaso puede tener un éxito que llegue a ser número uno. La pregunta es, ¿podemos lograrlo de nuevo? No lo sabíamos, pero íbamos a intentarlo, Selena con más entusiasmo que cualquier otro. Teníamos a nuestro favor el que estábamos en el lugar adecuado, en el momento preciso. Durante ese año, la música latina se oía en la radio por todos los Estados Unidos, no solo en nuestra región del suroeste. Billboard Magazine inició una sección titulada Hot Latin Songs, que seguía la trayectoria de la música latina en el mercado de música americana. Esta lista se basaba en las canciones en español que se transmitían por las estaciones de radio, pero las canciones no tenían que ser en español. La cantante Rocío Durcal, el ídolo de Selena, grabó La Guirnalda, la primera canción en llegar al número uno de esa lista. Desde entonces, la lista ha incluido éxitos de Chayán, Luis Miguel, Marco Antonio Solís, Ana Gabriel, Gloria Estefan y la misma Selena, cuyo dueto con Álvaro Torres, Buenos Amigos, llegó al primer lugar al año de habernos casado. Dentro de esta mezcla, Selena y los dinos representaban la música regional mexicana o la música tejana, pero bajo una luz totalmente distinta. Intentábamos diferenciarnos de los demás grupos del mundo tejano. No éramos músicos que usaran sombreros de vaquero, jeans wrangler y botas. No había otra banda de música tejana con músicos tan jóvenes como nosotros. Además de ser jóvenes, todos teníamos una energía increíble, éramos talentosos y estábamos dispuestos a hacer lo que fuera para crear un sonido único. Ricky Bella escribía canciones creativas con arreglos muy elaborados. Yo contribuí con el elemento del rock and roll porque había estado en una banda que llegó a estar en el top 40 y me encantaba experimentar con la guitarra. Joe, nuestro teclista, creció en la ciudad fronteriza de Laredo, por lo que trajo a la banda la música tradicional callejera. Pete, nuestro otro cantante y compositor, trajo complejas melodías y letras con muchísimos acordes. A.B. controlaba la línea de los bajos y hacía los arreglos de nuestras canciones para que la capacidad vocal de Selena se destacara y Selena le ponía el alma en sus canciones. Estábamos listos y a punto de entrar en la escena de la música internacional como Gloria Estefan. Poco después de que Selena y yo nos casáramos, la banda fue invitada a presentarse en Las Vegas en el Premio Lo Nuestro para los músicos latinos patrocinado por Billboard. Este fue el primer indicio que tuve de la fama que pronto nos llegaría como una avalancha. Algo estaba pasando con Big Berta, por lo que nos acomodamos unos encima de otros en una camioneta para 15 pasajeros y viajamos sin detenernos desde Corpus a Las Vegas. No fue la forma más cómoda de hacer un viaje de 1,400 millas, pero como siempre, lo bueno de los dinos era que todos estábamos decididos a hacer lo que fuera necesario para llevar nuestra música a los primeros puestos de las listas. Nunca nos quejamos, simplemente hicimos lo que había que hacer, en especial Selena. Llegamos al César's Palace aproximadamente a las 10 de la mañana. No podía creer que estuviera en la ciudad de la que tanto había oído hablar, pero que solo había visto en la televisión y en las películas. Ver todas esas luces de neón me mareaba. Las luces, los olores, el ruido de las monedas que caían de las tragamonedas, era prácticamente demasiada emoción para poderla soportar. Nunca olvidaré el momento en que nos registramos en una suite del Palace con Selena. No porque fuera una habitación hermosa, aunque lo era. Realmente, no me habría importado si me hubieran dado una habitación del tamaño de una caja de fósforos en el sótano. Era tal la felicidad de mostrar nuestra relación en público y de oír a la gente decir «Bien, están casados, por lo tanto les corresponde la suite». Al fin podíamos estar solos sin tener que inventar excusas ni escaparnos de la vigilancia de Abraham. Selena y yo nos acostamos y dormimos un rato para intentar recuperarnos del largo viaje. Sin embargo, estaba tan entusiasmado de estar en Las Vegas que al poco tiempo me levanté y bajé solo a jugar en las máquinas tragamonedas. Al cabo de una hora, había ganado varias veces y tenía suficientes monedas de 25 centavos de dólar como para llenar mi pequeño vaso plástico blanco. Estaba tan entusiasmado que me dirigí tan rápido como pude hacia el ascensor. No veía la hora de mostrarle a Selena mis ganancias. De nuevo en la habitación, vacié las monedas sobre la cama y empecé a contarlas. Entonces, estaba convencido de que había ganado cuanto menos mil dólares. El vaso pesaba mucho, pero el resultado fue tal vez 60 dólares por todo. Selena se rió, pero cuando vio la desilusión en mi cara, me dijo «Vamos, bajemos de nuevo. Te mostraré cómo se hace». Se vistió y bajamos. «¿Estás loca?» Pregunté cuando Selena pidió monedas por valor de 100 dólares. «Sólo mírame», me dijo. «Si ves a alguien que haya estado jugando en una de estas maquinitas sin ganar nada, es el momento justo para entrar en acción. Iremos a jugar en esa máquina tan pronto como esa persona se vaya». Por último, vimos a un hombre que había estado jugando en la misma máquina sin dejar de perder y perder. En cuanto se fue, Selena dijo «Bien, vamos por el dinero». Fuimos a esa máquina y empezamos a introducir monedas. Selena estaba resuelta a introducir 3 dólares y cuando traté de detenerla porque me aterró eso también, me dijo «Si introduces un dólar a la vez, no obtienes tanto como si apuestas 3». «Espera, eso es mucho dinero», protesté. No me cabía en la cabeza la idea de poder perder tanto dinero, pero, por otra parte, nunca fui una persona dispuesta a correr riesgos, mientras que para Selena eso era su vida. «¡Shh!», dijo Selena. «Solo presiona el botón en este punto para que gire y yo activaré la palanca». Lo hicimos tres veces y no fue necesario hacerlo más. La máquina empezó a escupir monedas de un dólar y antes de que me diera cuenta, teníamos 300 dólares en nuestras manos. Después de jugar en las máquinas traga monedas por un rato más, Selena dijo «¡Vamos a jugar 21!» «Estás loca», le dije. «No iré a sentarme en una de esas mesas a perder dinero. No sé cómo se juega 21». «¡Vamos! ¡Es fácil!» Me rogó. «¡No, no, no!» le dije. «¿Qué pasa?» Me dijo en tono de burla. «¿No puedes contar lo suficientemente rápido?» Me crucé de brazos. «Di lo que quieras. No voy a jugar». Selena rió. «Está bien. Solo mira lo que hago. Si quieres entrar en el juego, simplemente entras». Entonces la miré y una vez más, Selena me sorprendió. No tengo la menor idea de si habría jugado 21 antes o si. Una vez más, solo se empeñó en algo y aprendió a hacerlo en menos tiempo que cualquier otra persona. Selena se sentó en una de las mesas de 21 y a los pocos minutos ya había dominado todas las señas manuales. Golpeaba la mesa con los dedos o movía su mano por encima de sus cartas e inclusive deslizaba las cartas bajo las fichas cuando quería pasar. Selena perdió unas cuantas manos y, rápidamente, disgustada con ella misma, dijo. «¡Vamos!» Pero detestaba perder en cualquier situación, por lo que yo estaba seguro de que no iba a dejar de jugar. Así fue. Selena volvió a esa misma mesa un poco después, se sentó allí y jugó otras cuantas manos hasta que empezó a ganar. Luego, con una sonrisa de oreja a oreja, dijo. «Está bien. Me voy». No le importaba el dinero. Solo quería asegurarse de que podía ganar. En la presentación de Las Vegas comprendí por primera vez que habíamos sido peces grandes en un pequeño estanque tejano, pero ahora nadábamos en un estanque mucho más grande, con peces más exóticos. Ahí estaban nuestros antiguos amigos del grupo La Mafia, en donde ahora mi amigo Rudy tocaba el bajo, por lo que fue lo que pudiera llamarse un pequeño reencuentro para nosotros. Yo había salido con ellos mientras Selena iba de compras con su set, cuando de pronto vi a Ricky Martin que venía hacia nosotros. Estaba empezando a forjarse un nombre como artista independiente después de la impresionante carrera del grupo Menudo. «Oye, me gusta tu trabajo. ¿Cómo estás?», dijo Ricky. Mientras estábamos allí parados conversando, me di cuenta con sorpresa de que los músicos que yo admiraba realmente estaban escuchando nuestras canciones. Además de presentarnos en el show de Billboard, salimos de allí con el Premio de Música Regional Mexicana y nos quedó muy claro que estábamos logrando nuestro objetivo de hacer que nuestra música fuera reconocida a nivel internacional. Había llegado el momento de cruzar la frontera y presentarnos en México y en América Latina, el siguiente paso lógico antes de entrar al mercado global de los Estados Unidos. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos! ¡Suscríbete al canal!